Cada parte de esta máquina permite reproducir tus sueños y para lograrlo, el mundo necesita de esos inquietos y curiosos personajes que trasnochan creatividad y mueren por aplausos. ¡Vamos por aquí! ¡Rapio! 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 ¡Con hermosos sueños! Carolina que... Hola, bienvenidos a Vecine, el programa donde los realizadores audiovisuales no están únicamente del otro lado de la cámara. Acabamos de ver imágenes del conversatorio de realizadores audiovisuales que se está llevando en la novena Semana Internacional de la Comunicación en Uniminuto. Para mí es un honor estar al lado de uno de los grandes de la televisión colombiana, con ustedes el señor Pepe Sánchez. Pepe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás? Mucho gusto. De los grandes y de los viejos ya, porque... Sí. Bueno, Pepe, cuéntanos cómo llegaste a la televisión. Sabíamos que había sido locutor primero y ¿cómo fue tu llegada a la televisión? Fue algo totalmente accidental. En esa época pues la televisión no existía prácticamente, se estaba inventando, no solo aquí, en el resto del mundo también. Llega a la televisión y me pilla en ese momento trabajando como locutor en la Radio Nacional. Yo había salido de bachillerato así dos años antes y mi primer trabajo como locutor fue en la HJCK por una casualidad también porque mi hermana trabajaba allá. Un locutor no pudo ir, entonces me llamó a la casa y me dijo venga y presenté un programa. Entonces yo presenté el concierto del domingo de la HJCK y yo creo que con éxito porque me contrataron ahí mismo. Álvaro Castaño me contrató y duré un par de años allí y entonces vino la... me trasladaron a la Radio Nacional, me contrataron allá y en esas ya había venido la televisión hace como un año. Ya en el año 54. Bueno, yo propongo que echemos para atrás unos 60 años y empecemos a ver la televisión desde sus comienzos. Empezó la televisión en aquella época, en el año 63, 54, perdón, 54, dije 60 años. Y no había mucha televisión en el mundo. La televisión apenas empezaba a aparecer. Algunos países la tenían y un grupo de jóvenes inquietos fue y convenció a Rojas Pinilla, que era el general Rojas Pinilla que estaba en el poder de traer la televisión. Había que tener televisión. El general Rojas Pinilla aceptó la cosa y mandaron a Fernando Gómez Agudelo con chequera en blanco, en dólares, a comprar una televisión. Y mientras tanto, aquí, en los sótanos de la Avenida Jiménez, se empezaron a excavar para hacer unos estudios. Todo muy improvisado, pero lo cierto es que en un par de meses ustedes ya estaban los equipos. Fernando Gómez fue, contrató, compró primero la maquinaria y toda la cosa. Se dice que en la oferta de acá fue más poderosa. Después pasó por Alemania, contrató un técnico alemán. Pasó por Cuba, donde había un canal en quiebra y estaba todo el staff, todo el camarógrafo, productor de todo. Estaban en el aire, entonces los contrató y se los trajo. Así fue como en pocos meses empezó a funcionar la televisión. Usted tiene en su, por decirlo así, hoja de vida, novelas tan importantes como Café con Aroma de Mujer, Don Chinche, Las Juanas. Don Chinche fue la primera novela que grabaron en exteriores. ¿Qué los llevó a eso? Sí, no, no era propiamente una novela, era una serie semanal. Se usaba ese formato que es muy chévere de trabajar. Siempre yo tuve como referencia el cine y en ese momento era el que era lalaxse. Ahora el FUED. No tenía que aparecer con el cine. Nos las propias angustias diarias, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones. Con el chinche, había un factor técnico que fue definitivo. Se podía sacar en ese momento las cámaras ya a la calle. Hasta ahora las cámaras eran unos mamotretos que no salían del estudio, de unos estudios y de unos escenarios de muy dudosa credibilidad, porque habían cámaras muy duras y había que iluminar demasiado, que botarle toda la luz. Entonces eso delataba el cartón de las escenografías, la falsedad en ciertos detalles de los vestuarios, en fin, estaba muy lejos de lo que podía ser. Era la tecnología, el cine era la cultura. Pero ahí con la llegada de estas cámaras móviles, ya se podía sacar a la calle. Entonces yo vi, la propuesta de hacer el chinche me llevó, en el momento en que yo asociaba todo eso, a la posibilidad de hacer el cine, de hacer cómo en el cine, de aproximarnos al cine. Entonces así fue como planeé. Yo hacía guiones, numerados, como guión técnico, hice hasta el último, librete del chinche era así, y lo hacía con una sola cámara. A veces como en el cine. Las dos cámaras a veces se estorban, una con otra, hay cierta limitación, o mucha limitación. Y el hecho de hacerlo con una sola cámara me ofrecía más libertad en la manera de ver las escenas. Entonces, así fue como se llegó a eso. Y en vista del éxito, pues se tuvieron que aguantar que fuera con una sola cámara, se tuvieron que aguantar que fuera en el exterior. Cosa que no creían los productores hasta el momento. Claro, claro. Pero yo sí quería aproximarme a la cine. Hay un factor nocivo que lleva, cuando no es a la improvisación, es a la imitación. Llega una idea a una mesa de trabajo, es buena esa idea y entonces hay que hacerla ya. Entonces al libretista se le exigen quince libretos o diez mensuales, que es una bestialidad. Es como escribirse dos libros y al director se le exigen veinticinco escenas diarias y se está imitando, porque es el camino más fácil. Si aquí el sistema diera lugar más a la reflexión y a meditar las cosas, seguramente surgirían cosas más originales. Pero el camino más corto es imitar, transformar una cosa que tiene un éxito a cambiarle dos o tres elementos y hacerlo. Es eso, es el afán de la producción. O sea, el haber convertido esto de generadores de producciones en generadores de productos. Entonces hay que hacerlo rápido y como aquello en México tuvo éxito, vamos a hacerlo como así. Viene la imitación. Porque no hay tiempo para más. En los libretos lo mismo ocurre, los diálogos siempre son con las mismas frases. Una cosa porque hay que darle. Si no, al tipo le pagan por el libretto entregado. O sea que, si al tipo no es que dicen uno de los libretos, se les pega la economía familiar, se va al diablo. Bueno Pepe, me gustaría saber como realizador también cómo ha sido el trabajo con los actores, cómo los haces abordar el papel. Me gustaría que compartieras un poco acerca de eso. Bueno, mira, después de un periodo de casting, de selección de los actores, yo considero que el actor es un creador. Una persona que tiene inclusive la obligación de aplicar su propio criterio, su propio punto de vista al personaje y a la historia. Lo primero que yo hago es preguntarle cómo es su personaje. Al contrario de la tendencia general, que es el director de látigo en la mano que dice, su personaje es esto y lo tiene que hacer así. ¿Su personaje cómo es? Él me da su visión del personaje y si no coincide con la mía, lo discutimos y llegamos a un acuerdo. Entonces, esa es una dirección, digamos, horizontal, no vertical. No hay verticalidad, no hay el tipo en la cúspide de la pirámide que le está diciendo al otro cómo es él. Yo considero que es un trabajo colectivo de creación. Y lo primero que yo hago, te repito, es preguntarle cómo es su personaje y a partir de ahí permitir que el actor siga construyendo. Cuando ya llegamos a un acuerdo. Y lo que yo le digo al actor lo considero siempre como una propuesta mía. Él tiene su propia propuesta. Yo al decirle, mire, ¿por qué no hacemos esto así? Es una propuesta que yo le hago. Si el actor me dice, no, no lo siento así, no lo puedo. Entonces, veo que estoy en un terreno que es más del actor. En el caso de las telenovelas estas tan largas que hay, a los tantos capítulos ya el actor conoce más el personaje que el director. Está más metido dentro de él. Entonces, a eso hay que pararle muchas horas. De repente, esa visión de afuera que uno pueda tener, está contrariando la visión del interior del personaje. Entonces, generalmente, el actor es el que lleva la razón ahí. Bueno, Pepe, otra pregunta. ¿Qué piensa esas historias que se están contando actualmente en nuestro país, tanto en cine como en la televisión? Mira, acabo de ver en el cine. Yo condenaba un poco este cine que se empezaba a hacer de la mafia y de la... Puede ser un poco oportunista esto. Ahora está tomando una tendencia maravillosa con dos películas. El abrazo de la serpiente y la tierra... La tierra y la sombra. La tierra y la sombra. Y la sombra. Sí. La vi ayer una maravilla y muy gratificante, muy... como que... Le comunica a uno el impulso de hacer las deseas de seguir en el oficio. Entonces, por el lado del cine se está salvando. Por el lado de la televisión... Yo creo que tampoco veo mucha televisión y muchas telenovelas. Pero yo creo que se ha regresado. Hay un regreso al culebrón mexicano, me parece. Y cuando no es eso, a la televisión esa especulativa y tremendista de la mafia, hecha sin ningún sentido crítico. Generalmente, creo que lo que se hizo de... No me acuerdo de cuál es el bandido. Esos son libretos de Mauricio Navas. Tenía una cosa crítica. No me acuerdo cuál de estos personajes fue. Pero creo que se atiende más a la cosa especulativa, a la cosa de... El aprovechamiento de toda esta violencia, en función del rating, que a una posición crítica. Y eso sí es muy peligroso. Y en eso se ha caído. Entonces, ahí es como siempre las dos posibilidades. La analítica o la superficial. Estamos haciendo una serie, escribiendo una serie. Con un guetista... Hay un grupo creativo ahí, digamos. Hemos recibido la orden. No se pueden planear viajes fuera de Bogotá. Porque había una cosa que involucraba a un negocio de terrenos en la costa. Entonces, siempre se hace eso como para darle un atractivo visual al programa. Una salida a la costa. Una salida al campo. No se puede planear viajes. Entonces, fíjate, la manera de... La televisión es todo lo contrario, ¿sí? No sé si han visto un detrás de cámaras de Games of Thrones. Estos tipos... En un capítulo van a cinco países. Es decir... Y aquí no podemos salir. Yo les digo, bueno, entonces... Esto no va a quedar en la costa, sino aquí en Soacha. Y ahora nos podamos ir en Transmilenio para no gastar... ¿no? Entonces, fíjate la desproporción. ¿Qué se puede hacer? Eso se hace... Comprar ese tipo de... La que busca el gran rating y el gran problema. Bueno, y ya para finalizar, un consejo a estos realizadores que nos están viendo a través de la pantalla de cómo contar buenas historias. Un consejo para ellos, a los que queremos contar historias. Yo creo que... Tomar sus precauciones. Yo creo que esto tiene que ser... Es como una cadena de concesiones. El libretista tiene que concederle al director el derecho a una lectura nueva. El director le tiene que concederle el derecho de una lectura nueva a los actores. Inclusive llega hasta el editor, al montajista. Cada vez, cada uno de ellos ve la cosa de una manera diferente. Es tratar de armonizar y de llegar a acuerdos. Y cuidarse mucho de creerse el poseedor de la verdad absoluta, porque es una trampita en la que muchos caen y resulta que su lectura no es tan válida como creen. Despojarse uno un poco de la vanidad, del ego de ser el director. Y mirar un poco el concepto de los demás. Y tener siempre en cuenta que es un trabajo de equipo en el que confluyen muchos talentos creadores. Y hay que atenderlos. Bueno Pepe, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. En verdad estamos muy agradecidos. Y a ustedes mis vecines, gracias por compartir este espacio aquí en Uniminuto. Este es un programa creado y desarrollado por estudiantes de la tecnología en realización audiovisual de Uniminuto, sede principal. No olviden visitar nuestras redes sociales como Magazine Vecine, nuestro fanpage en Facebook y en Youtube. Los dejamos con más imágenes del conversatorio con los realizadores audiovisuales en la novena semana internacional de la comunicación en Uniminuto. Hasta la próxima. ¡Pues hay que cerrar la cicla! ¿Pero cuál cicla? ¡Pues mire la cicla! ¡Mírela! ¡Esta! ¡Esta es mi bicicleta! ¡Mire! ¡Esta! 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 ¿Se nos quiere bobo, joven? ¿Ah? ¿No ve que la bicicleta está aquí? ¿Cómo se la iban a robar? Y aparte nos hizo correr para mamarnos gallo, ¿no? No sea vulgar acá, el favor. ¿Cuál mamarnos gallo? ¿A usted también? Lo que pasó fue que me la robó uno de rojo. ¡Ah! Mejor dicho, está atrapado. Quedó atrapado solito. ¿Y esto no tiene salida? Claro que sí, doctor. Vamos a ver. Gracias, doctor. Después de este sargento. Sí, gracias. Buenos días, autoridad. Buenos días. Es alguno de estos. ¿Pero cómo se le ocurre, sargento? Nadie es inocente mientras no demuestra lo contrario, doctor. Es al revés. Ah, es al revés. O sea que lo contrario no se puede demostrar. Oye, ¿usted no había dicho que era un pelirrojo? No, que iba de rojo. O sea, de chaqueta roja. Exacto. Exacto. ¡A hechos buenos días! Estamos buscando aquí un sospechoso con una chaqueta roja, como dice aquí el caballer. Pues el único sospechoso así que hemos visto es de chaqueta verde, ¿cierto, socio? ¿Cuál de chaqueta verde, socio? Más respeto con la autoridad, jovencito. Momentico. Usted mismo no dijo que nadie es inocente hasta aquí. Fue sencillamente un lapso aquí al sargento, ¿no? Bueno, vamos a continuar la búsqueda. Con permiso. Camine, vamos a ver. Con permiso. Que estén muy bien. Encantadísima. Sígase, sígase, doctor. Ay, yo la amistad como están de chuscatos estos rulos eléctricos, ¿no? No me estoy corta. Hola, capitán, ¿y eso qué bicho le picó? Aquí por venir a verla, mientras buscamos un sospechoso. Azul, doctor. Ay, ojalá hubiera sospechosos todos los días. Sospechoso de que sí puede saberse. Sospechoso de sospechas porque aquí está el cuerpo del delito. ¿Cuerpo de hombre? ¿Y será bien churro? Cuerpo de bicicleta. ¿Ustedes no han visto por aquí a alguien con una chaqueta roja que se le había robado la bicicleta justamente a este párvulo cartero? ¿El cartero? Ahora, ¿sería que me escribieron de la casa? Y hablando de eso, me va a poner a trabajar o si no, mire. Nosotros también tenemos que ir a trabajar, ¿no? Claro, pero antes pasemos por Don Juaco. Porque él debe haber visto algo. ¿Y en Chaques? Hablamos con Doña Bertía que debe tener un caldito de costillas riquísimo. Claro. Pero ya es hora. ¡Y que no se pierda! ¡Mire que aquí no mordemos! ¡Y si mordemos, mordemos bien sabroso! ¡Ay no! ¡A que se la peluqueamos! ¿La señorita Rosa Liberal de aquí? ¡Ay Gordis! ¡Ese es el churro del de Buscando Corazones! ¡Ay! ¡Tenga! ¡Acabe peluquear a este! ¡Bueno! ¡Ay! Que a un ejecutivo de mi trayectoria con una hoja de vida limpia como pa' ministro inclusive, ¡Pucha! ¡Que lo vayan a confundir así con un vulgar ladrón de bicicletas o velocipedos que llaman! ¡No! ¡Ay! ¡Eso fue lo que más le dolió! ¡No! 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 ¡Ahora si nos vaciamos! ¡Este es un país triunfalista vea! ¡Ahora todo el mundo se cree Lucho Herrera! ¡Eso es Lucho Herrera! ¡Eso es Lucho Herrera! ¡Eso es Lucho Herrera! ¡Eso hacía! ¡Eso es Lucho Herrera! 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 pero derrocha de imaginación. Señal Colombia, por ejemplo, Canal Capital, son canales, en mi caso, por ejemplo, uno los prende y se queda prendido de ahí, porque cada vez hay una cosa interesante, una propuesta nueva. Es un desarrollo de la imaginación, un ejercicio de imaginación, que la televisión comercial, como opera a base de fórmulas, había matado. Es decir, en la televisión comercial no se puede hacer todo lo que uno quiera, ni tomarlo. Hay unas pautas de referencia, de imitación, peleándose el rating, pero eso realmente está matando el poder de imaginación que tiene la televisión. Y la televisión, los canales de atención pública, está recuperando eso y vemos en materia de documentales cosas realmente interesantes. Se ha olvidado de eso y se han hecho historias propias. Se han hecho La Casa de las Dos Palmas, por ejemplo, que es una cosa de mí, el mismo café. Aunque yo esté metido ahí en eso, no es falta de modestia, pero fue así. ¿Por qué? Porque son cosas que consultaban otro tipo de relaciones de los personajes, otro tipo de conflictos. Pero eso no han querido caer en cuenta de eso. Porque es mucho más fácil lo que imitar, copiar, porque se puede hacer más rápido. Lo otro significa y exige un poco más de tiempo. Para los capítulos de café yo no sé cuánto gastaríamos. En cada capítulo de tiempo, pero no había límites. Es decir, esa no era nuestra obsesión. No era hacer rápido la cosa. Trabajamos muy cómodamente. Y donde era, ir a los sitios que eran. En fin. No había esa aparición de suciencia en tiempo. Ahora sí. Pues el resultado son los productos que se hacen, no las producciones que se hacían antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!